La semana pasada les compartí con ustedes tres formas de hacer papillas. Esta semana vamos manos a la hora y vamos a realizar una riquísima papilla de carabaza con zanahoria orgánicas al horno. Vamos a ver cómo se hace. ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado este video. Es una receta súper fácil, súper simple y la puedes hacer con cualquier otra verdura. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao! Si tienen algunas dudas, por favor no se olviden de escribirme y no se olviden de suscribirse a mi canal.